¿Cómo que no sabes a dónde ir, hija? Esta es tu casa. ¿No? Yo no te voy a recibir en mi casa. Ese tipejo te embarazó y ahora no se quiere hacer responsable. Pues entonces tú verás cómo le haces. Papá, por favor. No, Julio. Yo no le voy a dar la espalda a mi hija ahora que me necesita. ¡Cantada, alcahueta! Por eso estas hacen lo que quieren, porque la solapas. ¿Estas? Son tus hijas. Y si antes no dije nada, ahora sí lo digo. ¿Por qué no dejaré mi hija a la deriva? Y si ella se va, yo me voy con ella. Hola. Buenas tardes. Me dijeron que me buscaba. ¿Qué se le ofrece? Usted no tenía por qué revisar a mi hija sin mi autorización. Así que la voy a demandar. Mire, señora, si usted quiere demandarme, hágalo. Pero también diré que Diana tiene todo el derecho a la salud y acudir al médico sin su autorización, ya que usted no la atiende y no habla con su hija como debe de ser. Mire, no se meta en donde no la llaman. No, señora. Yo no me meto. Su hija fue la que vino a buscarme aterrada de no saber por qué le había dado esa infección ni cómo curarla. Y más aterrada de que su mamá se enterara. Hable con su hija. Infórmela. ¿Para qué le doy información? ¿Para que se vaya a acostar con el primer tipo que aparezca y la embaracé? Precisamente para que a nuestras hijas nadie les endulce el oído, debemos hablar con ellas, de su cuerpo, de los cambios que experimentarán. Porque eso es algo natural. Como una infección también lo es. No lo es. Usted también necesita informarse. Una infección por hongos le da a todas las mujeres en algún momento. Desde que una mujer tiene su menstruación está propensa a ese tipo de infecciones. Hable con su hija sin tabús. Mejore la comunicación con ella. Y quizá algún día pueda recuperar a su hija mal. Julio. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con esa señora? ¿Le dijiste que la vamos a demandar? Oye, Julio, ¿y si nos estamos equivocando con nuestras hijas? ¿De qué hablas, Hortensia? Te mandé que hablaras con esa señora. No que te metiera cosas en la cabeza. Julio. Es que nos estamos equivocando en la manera de educarlas. Isabel se fue. No me menciones a esa loca. ¿Qué no? Es nuestra hija. Nunca hablamos con ella. Es verdad que nunca nos tomamos el tiempo para platicar con ellas. Saber lo que piensan. Lo que sienten. A ver, yo te mandé una cosa y me sales con otra. Es como dice tu mamá, mano dura para que no se descarríen los hijos. Fuimos blandos con Isabel y ahí tienes las consecuencias. Papá. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! ¿No es lo que querías? Papá, por favor, no me corras. Es que Iker me enchufó porque estoy embarazada y no sé qué hacer ni a dónde ir. ¿Cómo que no sabes a dónde ir, hija? Esta es tu casa. ¿No? Yo no te voy a recibir en mi casa. Ese tipejo te embarazó y ahora no se quiere hacer responsable. Pues entonces tú verás cómo le haces. Papá, por favor. No, Julio. No, yo no le voy a dar la espalda a mi hija ahora que me necesita. ¡Saltad de alcahueta! Por eso estas hacen lo que quieren. Porque la solapas. Estas son tus hijas. Y si antes no dije nada, ahora sí lo digo. ¿Por qué no dejaré a mi hija a la deriva? Y si ella se va, yo me voy con ella. ¡Me llevo a mis hijas! Vinimos a ver en qué podemos ayudarles en cuanto supimos que estaban aquí. Gracias. No se preocupen, en verdad, nosotras vamos a estar muy bien. Diana le habló Ivonne para que por favor le preste un uniforme porque... pues no salimos sin nada. No, de ninguna manera se pueden quedar aquí. Les ofrecemos nuestra casa. Tenemos una recámara donde se pueden quedar mientras se resuelve su situación. Sí, Hortensia. Se los ofrecemos de corazón. Sí, Diana se puede quedar a dormir conmigo. Ya vemos cómo nos acomodamos. Y si buscas un trabajo en mi consultorio, estoy buscando una recepcionista. Muchas gracias por el apoyo. Aceptamos irnos a su casa. ¡Ay! Van a estar muy bien, vas a ver. Vámonos. Gracias. Buenas tardes, me dijeron que nos estaba buscando. Buenas tardes, soy Julio Guerrera, esposo de Hortensia. Vengo por ella y por mis hijas. Esposo de Hortensia. Pues ella no está aquí. Está trabajando y las chicas están en la escuela. ¿Trabajando? Así es. Mi esposa está muy decidida en trabajar y salir adelante. Ustedes solamente le están llenando la cabeza de tonterías. Mira, Julio. Si... Tu interés es recuperar a tu familia, con esa actitud no lo vas a lograr. Lo único que vas a conseguir es perderla. No, mira. Pues ellas son lo único que tengo. Son mi única familia. Entonces, dale a tu esposa y a tus hijas la vida que merecen. Pero no basado en el miedo, sino en la comunicación. Mira. Ya mira a esta terapeuta familiar. Te va a ayudar mucho. Cambia tu actitud. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los dejamos solos para que hablen. Mi amor, vamos. Los he extrañado mucho. A las tres. Perdónenme, ¿sí? Ustedes son lo más importante para mí. Tan es así que las quise cuidar de una manera equivocada. Pero Fabián me dio el contacto de una terapeuta familiar y ha estado yendo a terapia. Entendí muchas cosas. ¿De verdad has ido a terapia? Sí. Comprendí que no podía seguir teniendo la actitud que las hizo irse de la casa, porque de lo contrario las iba a perder. Estoy dispuesto a que vayamos juntos como familia a terapia. Sí, Julio. Yo también estoy de acuerdo en que lo hagamos para mejorar la comunicación entre nosotros y con nuestras hijas. Saldremos adelante. Hablaremos mucho y aprenderé a conocerlas más basado en el amor y no en el miedo que puedan tener. Las amo. ¡Ay, muy bien! Celebremos con esas palabras. Con el amor y no el miedo. Vengan, vamos a comer. Vamos. Es lo mismo comer o cenar, mi amor. Nadie nace sabiendo ser padres. Pero no es a través del miedo o la amenaza como estableceremos comunicación y confianza con ellos. Es con amor. Hablar con nuestras hijas es fundamental. Tienen ellas muchas preguntas. Y antes de que una amiga o el Internet les responda, informémonos para poder tener una conversación con ellas. Seamos claras al hablar de su cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene su nombre. Que no nos dé pena. Ese es el principio para hablar y... vivir sin tabús. Laulitaás. Los bar조를 había escuchado. En el día del hip hop. Laulitaás. Si te vcje al hablar de su propio cuerpo ¡Se ama! Que no nos déjie, adelante. Pero no nos déjie, adelante. Con para entrar. Lo ducen en tu emocion. Solo nos déjia. Sonido. 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 CC por Antarctica Films Argentina